¡Ay! También llegó Josefina, Ofelia, Katy y Panchita Para completar la fiesta María la rebueno Oye, llegó mi familia allá, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero para bailar Para gozar Llegó mi gente allá Llegó mi gente allá Llegó mi gente allá Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente allá Ahora te digo, Pedrongo, que esto no para Llegó mi gente allá Llegó mi pellita, llegó mi largo Y esto se ha puesto sabroso Llegó mi gente allá A mi familia llegó Llegó mi gente allá No pare, no, no, no pare la rumba, no Llegó mi gente allá Llegó mi gente allá Barrio, mi querido barrio A mi familia llego, a mi familia llego Para gozar, llama a Polita, llama a Ramón Mi familia llego, para gozar 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 Barrio, cosa buena, suena mi guagua Mi familia llego, para gozar Llegó Mariana del Buñuelo Mi familia llego, para gozar A esa familia la defiendo yo Mi familia llego, para gozar Gracias por ver el video.